¡Hola niños! Bienvenidos a su clase de desafíos matemáticos. El día de hoy estaremos trabajando en la página 22 de nuestro libro, en la consigna número 6, que se titula ¿Me alcanza? ¡Hola! Recuerden de tener a la mano su cuaderno de apuntes, así como su lápiz y su borrador. Número 1 Por pareja recibirán una bolsa de monedas, observen la imagen de la derecha y respondan para qué juguete les alcanza. Sus papás les darán una bolsa de monedas, serán de a peso y de a 10 pesos. Y ustedes observan, a la derecha hay unos juguetes que pueden comprar. Si tienen 57 pesos en monedas, les alcanzará para una pelota. Si ustedes tan solo tienen 78 pesos, les alcanzará para la muñeca. Si ustedes tienen 18 pesos, les alcanzará para el valero. Si ustedes tienen 25 pesos, les alcanzará para el carrito. Si ustedes tienen 75 pesos, les va a alcanzar para comprarse los patines. Así es chicos, ahora cuenten ustedes las monedas que le han proporcionado sus papás. Y escriban qué juguete ustedes pueden comprar. Número 2 Completa la tabla Y en la tabla tenemos nosotros los juguetes. Tenemos a la muñeca, al carrito, a la pelota y a los patines. Y dice, ¿me alcanza? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me sobra? Muy bien chicos, vamos a poner un ejemplo en el cual nosotros vamos a tener monedas de a peso. ¿Cuántas monedas de a peso? Una Dos monedas de a peso Tres monedas de a peso Y cuatro monedas de a peso Y una más Cinco monedas de a peso Y vamos a tener Una moneda de a diez pesos Otra monedita de diez pesos Y otra monedita más De a diez pesos Ahora vamos a contar Cuánto de dinero tenemos en total Diez más diez Veinte más diez Muy bien Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Y treinta y cinco pesos Tenemos Treinta y cinco pesos Es lo que nosotros tenemos Ahora bien En el caso de la muñeca dice ¿Me alcanza? ¿Cuánto cuesta la muñeca? Setenta y ocho pesos ¿Les alcanza para comprar la muñeca? Ustedes van a responder Sí o no ¿Me alcanza? Entonces sería No ¿Cuánto me falta? Si tenemos treinta y cinco ¿Cuánto nos falta Para tener los setenta y ocho pesos Que cuesta la muñeca? Muy bien Haremos una operación Para saber Cuánto nos hace falta Y entonces El precio De la muñeca Que en este caso es Setenta y ocho Le vamos a restar Los treinta y cinco pesos Que es lo que nosotros Tenemos A ocho Le quito cinco Me van a quedar Tres Y a siete Le quito tres Me van a quedar Cuatro Muy bien chicos Entonces Nos hacen falta Cuarenta y tres Pesos Esos cuarenta y tres Pesos que nos hacen falta Chicos Lo vamos a notar En donde dice Cuánto Me falta Y ahí vamos a colocar Que nos hacen falta Cuarenta y tres Pesos Después de haber realizado Nosotros La resta Cuánto me sobra Ahí no le vamos a Poner absolutamente nada Porque nos hace falta No nos sobra El carrito El carrito Cuesta Veinticinco pesos Nos alcanza Si tenemos nosotros Treinta y cinco Claro que sí ¿Verdad? Entonces le vamos a poner Que sí Nos alcanza ¿Cuánto me falta? Bueno No nos falta ¿Cuánto me sobra? Sí nos sobra ¿Cuánto nos sobra chicos? ¿Cuánto? Muy bien Nos sobra Diez Pesos Porque nosotros Tenemos treinta y cinco Y tan solo vale Veinticinco Ahora bien chicos La pelota ¿Cuánto cuesta la pelota? Recuerden que la pelota cuesta Cincuenta y siete pesos Y tan solo nosotros Tenemos treinta y cinco ¿Nos alcanza para comprar la pelota? Si tu respuesta es sí O no Debes de colocarla En este espacio ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me sobra? Los patines Cuesta Noventa y cinco Pesos ¿Me alcanza? ¿Cuánto me falta? O ¿Cuánto me sobra? Ustedes van a contestar En estos espacios Niños Recuerden que pueden Realizar las operaciones En su cuaderno Continuamos Recuerden también chicos Que pueden pausar su video Mientras hacen las operaciones Actividad número tres Si reciben otras cinco monedas De apeso ¿Para cuáles juguetes les alcanza? A la cantidad De monedas Que sus papás Les hayan dado Chicos Ustedes todavía Le van a sumar Cinco pesos más Ya que son cinco monedas De apeso Cuatro Si reciben otras cinco monedas De diez pesos Para cuáles juguetes Les alcanzan Entonces chicos Hagan sus operaciones En su cuaderno Para saber Qué juguetes Pueden comprar Con cinco monedas De a diez pesos más Ahora bien Contesten ¿Cómo supieron Si les alcanzaba? Con sus monedas Pueden comprar Más De un juguete Si es así Cuáles pueden comprar Con esto chicos Terminamos la actividad Del día de hoy Me dio mucho gusto Estar con ustedes Y nos vemos En nuestra próxima clase Hasta pronto De un juguete 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 Gracias.